Solo por ti Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti, mi vida Sabor, sabor Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo Y si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas, hoy la cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentro el motivo para el perdón Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Odila, solo para ti Odila, solo para ti Odila, solo para ti Odila, solo para ti